Hoy te vengo a contar lo que nadie escuchó Hay tanta esperanza que nace bajo el sol Te vamos a cantar la historia que brilló Por su magia y por su amor Es que yo traigo música para tus oídos El camino tuyo se hace mío Es que yo traigo música para tus oídos Una melodía pa' aliviarte el día Es que yo traigo música para tus oídos Pensé en la tristeza con la buena nueva Es que yo traigo música para tus oídos Música para tus oídos Allí mismo donde el hosco bravo se posaba con la cabeza erguida Ubica el proyecto que fomenta regresar a las formas en que el jíbaro trabajaba la tierra Gracias a la tecnología Una joven sorda de nacimiento Puede escuchar a sus 18 años Y acercarse a su sueño de cantar Todo esto y más En música Para tus oídos Hola amigos soy Hermes Croato Y traigo música para tus oídos En este programa te contaremos buenas noticias Con canciones originales de nuestros compañeros cantautores Para luchar y ser libre Para encontrar el momento Para sentir el aire Escuchar mi nombre pronunciar Escuchar mi nombre pronunciar El siguiente reportaje musical presenta una iniciativa familiar agroecológica La misma está ubicada en una finca del Valle del Toa Allí donde se posaba el hosco Personaje del famoso cuento de nuestro Abelardo Díaz Alfaro Mi hijo de la palma nos canta la historia del proyecto agroecológico El Hosco Bravo Necesitamos desarrollar en este país la agricultura Y el primer paso es quién va a sembrar Tenemos que generar una nueva cepa de agricultores, de campesinos Y en el proyecto agroecológico El Hosco Bravo Queremos hacer nuestra aportación en ese sentido ¿Y cuál es? Pues una escuela de agricultura ecológica No cualquier tipo de agricultura Una agricultura sustentable En armonía con el medio ambiente Estábamos hablando ahorita de cómo esto hace 10, 15 años atrás No se veía Y de momento Tan corto como hace 5 años Empiezas a ver todo este movimiento ¿A qué tú crees que se debe ese tipo de atención? Yo creo que vivimos en una época bien interesante Donde hay una nueva generación de jóvenes Que están dispuestos a hacer la agricultura Su medio de vida Y tenemos que aprovecharlo Acércate a mi ventana Que tengo mucho que decirte Son tantas cosas que no viste Desde donde me esperabas Me levanto contigo Contigo ciego en la noche Las flores y el monte frío Son el brillo de las voces Para luchar y ser libre Para encontrar el momento Para sentir El aire Las flores Y el monte frío Acércate a mi ventana Que tengo mucho que decirte Que tengo mucho que decirte Que tengo mucho que decirte Son tantas cosas que no viste Desde donde me esperabas Acércate a mi ventana Para luchar y ser libre Para luchar y ser libre Para sentir Para sentir El aire Las flores Y el monte frío Las flores Y el monte frío Démosle la bienvenida A Ian Pagan Roy Del proyecto agroecológico El Josco Bravo ¿Cómo tú estás viejo? Todo bien ¿Cómo estás hermano? Háblame Háblame de la finca El lugar ¿Dónde está ese nombre Tan lindo? Así O sea Literal ¿De dónde surge? Casualmente La finca donde estamos trabajando Está localizada En el mismo escenario Donde se desarrolla El cuento del Josco De Abelardo Díaz Alfaro Así que Qué coincidencia Y como que no había Otra alternativa Que ponerle al proyecto Proyecto agroecológico El Josco Bravo Háblame un poco Cómo eso en realidad Es parte tan directa Del proyecto Y también Entiendo Es un proyecto familiar Por lo que entiendo Sí, sí Mira Es bien importante Que dentro de lo que es La agricultura ecológica La agroecología La reafirmación De lo campesino Es un elemento bien importante Y no es por una cuestión De nostalgia Y no es una cuestión De romanticismo Es por una cuestión práctica Porque nos hemos dado cuenta Que muchas soluciones Jíbaras, campesinas Son muy vigentes Para enfrentar Los problemas De la actualidad ¿Qué están produciendo En la finca? Queremos producir Y estamos produciendo Lo que es La canasta básica Del puertorriqueño Las viandas Habichuelas Ñame Yuca Plátanos Raíces y tubérculos O sea ¿Qué comemos? Eso es lo que queremos producir Algo bien importante De la agroecología Es imitar Lo que sucede En los ecosistemas naturales Y más en el trópico Uno ve Sistemas naturales De una sola especie Por ejemplo ¿Verdad? Podemos compararlo Con un bosque tropical Un bosque tropical Abunda en la diversidad Y el jíbaro En su sabiduría Los campesinos De todo el mundo En este caso En Puerto Rico El jíbaro Pues reconocían eso A través de la observación Y lo implementaban En su vida diaria En sus prácticas agrícolas Y eso lo rescata La agroecología ¿Verdad? Y lo implementa Imitar los ecosistemas naturales La sabiduría De la naturaleza Es muy interesante Hay varias canciones De mi papá Que hablaban mucho Sobre eso De cómo se va formando Este personaje nuevo O sea Esta raza nueva Este nuevo ser humano En el nuevo mundo O sea Que es el jíbaro Yo me crié Escuchando la música De tu papá Y eso Sinceramente Aportó enormemente A mi formación Como individuo Y a mi reafirmación En la cuestión jíbaro En la cuestión agrícola ¿Verdad? Que para la juventud No necesariamente Es muy fácil Ese proceso Ojalá y que sigamos ahí Siempre contigo Yándote Pero La parte educativa Que te quería preguntar También Básicamente Es una propuesta De país Estamos bien conscientes Que este momento histórico Exige al pueblo ¿Verdad? A los humildes Las propuestas La solución De este país Del mundo entero Está en el pueblo Así que esta es una iniciativa Que surge del pueblo Para atender Problemas específicos Y entendemos Que la educación En diversos aspectos Pero en este caso La educación En la agricultura Hay que masificar La educación Agrícola Si queremos adelantar La agricultura Tenemos que masificar La educación Agrícola Tenemos que Recapesinar al país Tenemos que Rejibarizar El país Y esa es parte De nuestra misión En el Jocobravo A través de una escuela Agroecológica Que la venimos Desarrollando Hace dos años Y básicamente eso Ofrecer el conocimiento Hacerlo disponible A esta nueva generación De jóvenes Que están en búsqueda De 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 retornar Al campo De retornar A la agricultura Que consideran La agricultura Como una opción Viable y digna Para su vida Y nosotros queremos Aportar En ese sentido Yo estoy contigo Y ese sentimiento Noble Trabajador Espiritual Del Jíbaro Es parte nuestra Siempre Es un placer Tenerte aquí Y tanto éxito Tanto éxito Amigos Nuestros antepasados Se hicieron uno Con la tierra De ella aprendieron Y vivieron Volvamos a tener Ese contacto Con la agricultura Y procuremos Que nuestros hijos También aprendan A amar la tierra Cuando regresemos Soñaba con cantar Aún antes de poder escuchar Conoce la historia De Tiffany Ann Sierra El siguiente reportaje musical Parecería un tema Sacado de una gran película Una niña sorda Puede escuchar Al fin A sus 18 años Y lograr su sueño De toda la vida Cantar Walter Morcillio Y Nore Feliciano Se unen Para cantar La historia De Tiffany Ann En Sierra Hernández ¡Vuelto del cielo! ¡Vuelto del silencio! He vuelto de un espacio Sin ruido y abismal Sin ruido y abismal ¡Vuelto del silencio! He vuelto de la nada A darle otra forma A darle otro cuerpo A la sonrisa que me das Hoy Nace una armonía Hoy suena la guitarra Sonó el despertador Sonó el despertador Veo otros colores Escucho los matices De una suave canción Ya el coquín Estremece en mi corazón Ya escuché Ya escuché Mis pies mojarse Con el mar Hoy aprendí Cómo suena la emoción Escuchar mi nombre Pronunciar Escuchar mi nombre Pronunciar Escuchar mi nombre Pronunciar El Vuelto del silencio El Vuelto del silencio Vuelto al ser El Vuelto del silencio He Vuelto del silencio He Vuelto del silencio He Vuelto del silencio Vuelto a nacer Hoy Nace una armonía Hoy suena la guitarra Sonó el despertador Hoy Veo otros colores Escucho los matices De una suave canción Conmigo Tiffany Ann Sierra Su mamá Gloria Hernández Y el profesor Carlos Conde Director De programas De música De la Universidad Del Sagrado Corazón Un placer Un placer Tenerlo aquí profesor Gracias por estar aquí Tiffany Tú y tu familia Han Vivido O sea Esta Esta condición Bien de cerca Supongo que ha sido también Una lucha ¿Qué es lo que te inspira Mantenerte siempre En pie de lucha? Eh Mis sueños Y vibración La ilusión Muchas cosas de De ver mi corazón Y Tocó Sabes Muchas cosas Invalidación Y Mis sueños Y para usted Cómo ha sido todo este proceso También Pues Ha sido largo Fuerte Eh Con muchas piedras de tropiezo Pero a la misma vez Uno ve que Dios pone todo en su sitio El doctor Luis González No pudo acompañarnos hoy Pero él sí entiendo Fue ese santo doctor Que puso unos instrumentos ahí ¿Cómo funciona? Ok Es un equipo que se llama Baja Un implante óseocraneal Que te trasladra en el hueso del oído Te ponen ese equipo Y luego después de 30 a 40 días Que ya el hueso acepte el equipo Te ponen un imán Que es lo que ella tiene puesto Que tiene un audífono ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Ok Entonces Eso Tiene Eh Tú lo puedes Lo coges Y lo puedes Lo puedes poner para que Mira Hola, hola Hola, habla y todo Entonces Eso lo que hace es Coge el Lo El equipo que tiene ahí dentro Le Se lo transmite digitalmente Entonces ella puede escuchar perfectamente bien Si el equipo ya sigue siendo solda profunda Pero yo digo Que ella escucha también con el corazón Y eso es lo que Es así Yo de verdad que te veo ¿Te encanta la música? ¿Te gusta la música? Porque la música es mi vida Es mi pasión Cuéntame ¿Cómo te encontraste con la música? ¿Cómo la hiciste tú ya? Cuando llegué a televisión Y yo escuchaba así A vibración Y yo subía Volumen 100% Así 100 Y yo escuchaba Fuera Y por dentro de la casa Y Y mi mamá ¿Vas a dar eso? Y yo no puedo bajar Del volumen Porque mi favor está Cuando tú sabes Samuel Hernández Levantó mis manos Y Elizabeth Aperti Porque es mi hermana Y mi iglesia Este La primera vez que yo canté Con Héctor Ferrell Porque cuando yo Terminamos trabajar Y entonces yo pensando Y dije Héctor Ferrell Quiero cantar contigo Algo especial para ti Y todo me miraba Porque ¿Posible? Tú vas a cantar ¿De qué canción? Yo voy a cantar Entonces Dario No hay lugar A tus pies Y yo que Yo canté No hay lugar Más alto Más grande Esar a tus pies Esar a tus pies Esar a tus pies Esa es ser este ¿Cómo ha sido para usted Esta experiencia? Pues es bien Este Edificante Y retante Casi siempre Pues se da por sentado Que todo el que canta Escucha Y escucha un tono Y entonces Lo puede percibir Con su cerebro Y de ahí Pues sale la voz Cuando entonces Pues viene Este Este individuo ¿No? Tiffany Que llega a nuestras vidas Que rompe ¿Verdad? Todo lo que es Los paradigmas ¿No? Sobre lo que es un músico Porque un músico Pues depende De su oído Y empezamos a ver Cómo ella Puede percibir Estos sonidos Por primera vez Y transmitirlos ¿Verdad? Dentro de De este esquema musical Del do, re, mi, fa, sol, la, si, do De las canciones Ya estamos aprendiendo Pequeñas áreas De ópera también Y ahora Con estas estructuras musicales Se va a crear Esta escuela de performing arts Pero también A su vez Un centro de investigación Donde vamos a estar trabajando Con la asociación de artistas Y médicos En casos Como el de Tiffany Tengo otra estudiante Que tiene perlesía cerebral Que tiene una voz espectacular Y ahí pues vamos Vamos creando Una generación de artistas Que quizá Eh Los escenarios académicos O culturales No les hubiera dado un espacio ¿Y cómo es Tiffany Como estudiante? Pues Tiffany Es La gran mayoría Tengo muchos estudiantes Eh Pero los estudiantes A veces van cansados Van un poquito Porque pues Estar en un sistema universitario Pues Pues es bien exigente Pero yo no le veo El cansancio a Tiffany A veces Yo estoy muerto De cansado Y ella con esta energía Eh Vamos Carlos Vamos a la clase Vamos enséñame Enséñame Que a veces pues Tenemos que Eh Estar a la par Y entonces Es muy exigente Como estudiante Demanda Hace preguntas difíciles Me transa por Dando paciencia Con mucho amor Con respeto Y Estaré con mucho aire Tiffany Dime ¿Qué mensaje quisieras Si ahora pudieses Darle un mensaje A los muchachos Que te están escuchando Desde sus casas Las familias Todo el mundo Que hay que moverse Que mover Hay que orar mucho a Dios Y Hay que seguir adelante Para que con Dios Puedo Pues sin Dios No somos nada ¿Entiendes? Nada Hay que seguir adelante Quiero que todo el muestre A separarse ahí Si esa persona dice Que no, que no, que no Hay que seguir parado Ahí Ahí Seguir estudiar Estudiar Y aprender Aprender Hasta que tú Lodras Y todo lo que puedes Que cosa tan especial Estar contigo Estar cerca de ti Escucharte Para mí es una escuela Para mí es una escuela Y es un placer Un amor De verdad que sí Aquí tienes un hermanito siempre Y aquí un hijo también señora Gracias Y un alumno acá también Amigos Tiffany Hans Sierra Hernández Nos enseña que un sueño Se puede realizar Al regresar Hermes canta para Tiffany Música para tu subido Amigos para Tiffany y para las historias tan bendecidas que cada semana tenemos en el programa Nos despedimos con la canción de mi viejo Tony Croato Bendición Música Sobre bosque lluvioso y sequedad Sobre pueblo pequeño y gran ciudad Desde la cordillera al lejano litoral Bendición 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 Sobre cada rincón de mi tierra Mar Agua que baja del alto manantial Agua que baja del alto manantial Riega la tierra que vuelve a germinar Niños que van creciendo jóvenes en quien confiar, bendición, bendición sobre cada rincón de mi tierra, bendición, 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 bendición sobre cada rincón de mi tierra, bendición, sobre cada rincón, bendición, 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 bendición sobre cada rincón de mi tierra, Señor, sobre cada rincón de mi tierra y de mi hermanita Tiffany, Señor, echa tu bendición. Ayúdanos a correr la voz de todas las cosas lindas y buenas noticias que aquí cantamos. Nos vemos la semana que viene con más música para tus oídos. Te vengo a contar lo que nadie escuchó, hay tanta esperanza que nace bajo el sol. Te vamos a cantar la historia que brilló, por su magia y por su amor. Es que yo traigo música para tus oídos. El camino tuyo se hace mío. Es que yo traigo música para tus oídos. Una melodía para aliviarte el día. Es que yo traigo música para tus oídos. Es que yo traigo música para tus oídos.